hola amigos de youtube en este vídeo vamos a ver para qué sirve y qué significa palanca abierta palanca cerrada palanca media etcétera bueno todos nos preguntamos cuando vemos un tutorial de barbería cuando queremos aprender a interpretar un tutorial siempre vemos que está palanca abierta palanca cerrada palanca media bueno lo que consideramos palanca cerrada es sería un cero graduación 0 o sea va a cortar al ras no mientras más abramos la palanca mayor va a ser la medida del largo del pelo o sea no es lo mismo cortar cero deja al ras a cortar a cero medio que va a dejar un tono más oscuro en el pelo obviamente por eso es que siempre los peluqueros barberos cuando hacen un fade un degradé primero marcan con cero o con trimmer porque son los más bajos son los que más pelan los que más al ras dejan el pelo entonces al marcar la línea guía el cero lo que después hacen usualmente todos los tutoriales que empiezan de cero y empiezan de abajo hacia arriba el fade todos primero marcan con cero sería cero paranca cerrada y luego abren abren para que para que quede la primer guía ustedes verán siempre la primer guía la hacen con cero medio para que para a partir de ahí un gris recuerden que los fail los degradé se basan en tonos tono blanco tono gris y tono oscuro así que cuando digan palanca cerrada palanca abierta es la altura del corte de pelo si yo agrego vamos a suponer un peine 0,5 y lo abro va a estar lo más próximo a un 1 que a un 0,5 porque está abierto estamos sumándole 0,5 más a un 0,5 entonces si hago palanca cerrada es 0,5 ok vamos de nuevo si tengo un 2 palanca abierta es un 2 y medio son 6 milímetros y medio ok ahí son tres cuartos y ahí es cerrado lo bueno de esto es que mientras más graduación le damos al corte más pulido va a quedar el fade ok mientras más juguemos con la palanca marcamos vamos bajando un poquito vamos haciendo el cuchareo vamos bajando cuchareo bajando y siempre vamos a ir bajando mientras más cerramos más abajo tenemos que salir de la marca así que básicamente es la graduación de la altura del corte ok el cuchareo es otro punto el cuchareo nos va a ayudar bastante a lo que es lo que sería no dejar una marca cuchareo sería tirar para afuera el pelo ya que si nosotros marcamos va a ser más difícil en cambio si vamos sacando a medida que vamos cortando vamos sacando para afuera haciendo tipo c va a generar una subida del pelo a que lo cortemos de raíz y quede 0 y arriba pelo largo ok así que cuando cuchareamos lo que vamos a hacer es con la nariz la punta de la máquina vamos a empezar lo de ahí el pelo y con la panza vamos a ir saliendo hasta llegar al talón sería la nariz de la máquina la panza y el talón nos ayudamos con los tres ok vamos a hacer de cuenta que esto es un pelo vamos a comer primero y con la panza cuando toque la panza vamos a ir saliendo ya con el talón nos va a indicar que ya salimos ok y va a generar un movimiento de cuchareo porque cuchareo porque es como cucharear es un blende o algunos le dicen un blende o depende que país sea otros le dicen cuchareo así que básicamente es eso es jugar con la palanca para ayudar al desvanecido y de 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 mientras más alta la cuchilla protectora la que protege que no te corte la otra la de corte que es la de abajo mientras más alta más pelo va a quedar ok así que bueno lo que sí les voy a dar un tip es este que muchos hacen los vídeos con la andy fade master que acá tiene unas limitas entonces es más fácil saber por dónde estás cortando 0,5 0,4 0,3 sería en el medio de las dos 0,2 0,1 y 0 ok lo que sí les voy a dar ya que la wall magic clip no tiene como la andy fade master no tiene nada que señalice para los que están empezando sería de gran utilidad pero bueno el truco está acá se logra ver acá como podemos ver tiene tres líneas esta máquina no vamos a ver cuando están las tres de cero 0,2 0,3 0,4 y 0,5 a tope en esas tres líneas nos podemos guiar también ok así que si les sirve para guiarse esas tres líneas que vemos ahí le pueden servir de mucha utilidad 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 ok así que bueno muchas gracias por ver hasta acá no olvides suscribirte ya a mi canal suscribite es gratuito no olvides tampoco dejar un comentario un like que te gustó que no y nada sugerirme algún contenido que te interese estamos abiertos a todo muchas gracias por llegar hasta acá amigos de youtube y nada un saludo grande hasta la próxima un saludo no y fue